Esta linterna es la que quisimos traer para que, por si ustedes trabajan de noche o hay turnos en la tarde que a lo mejor no tengan mucha visión, este es un reflector y trabaja con las mismas baterías de las herramientas. Esto no estaría mal, por la mañana, cuando se hace la noche, voy a meterla aquí, porque la puerta que así puede mirar, las herramientas se firman. ¡Gracias! Es de algo compacto como esto, que pueden también ustedes, este, ya. Lo interesante es que con la misma batería que ustedes ya tienen, es compatible, van a tener siempre a la mano sus sistemas. ¡Esto! ¡Esto sí es cosa! Tres niveles de intensidad de luz. La ventaja es esta, no tienes que llegar y arreglar. Aquí te vas a un sitio, a instalar el estereo. La cosa es que ahora, por el momento, la rueda es de los Valky, y estamos allá de la vigo. Ya está, me ha gustado. Esto es una opción, y tiene las dos posibilidades, ¿no? Poderlo también conectar a la corriente, o consumimos paquetes de baterías. Estos son muchísimo más resistentes a la intemperie, es decir, está lloviendo, resiste la humedad, caídas accidentales de productos que les lleguen a caer. Pues esta es una, un hecho de que. Esto es de mi rapo, o de mi piedra de luz, y de luz toda más. Sí, realmente es una cosa en un contorno que yo, por lo largo. Pero, esta es esto que les va a enseñar. Les va a gustar más. Esto vale cuatro veces que esta, ¿no? La doble de qué es. Esta es la posición. ¿Se acuerdan tú, Moderna? No, no, no. De más luminosidad. Aunque tienes, este, también varios. ¿Ese es el máximo? Sí. Este es más fuerte para este, ¿no? Si, casi te alumbra más este, ¿no? Este, este ya más luz que este, ¿no? Sí. Puede apagar un poquito. Claro. Este es más competente. Este es más competente que este. Ahí está las... Tal vez hasta para... Para ustedes es más fácil transportar esta, ¿no? Esto es muy móvil. Es bueno. Esto por meter aquí fuera a la mañana. ¡Pam! Por que... Y aquí yo me metí un flúor, una cosa así, así, ya. Y ya está. ¿Esto es polucionado? No, uno para allá, otro para aquí. Ya, ya. Aquí a la oficina y uno para acá. Sí. Sí. No, uno para acá. Gracias por ver el video